Ya me comunicaron de la Secretaría de Obras Públicas, va a estar cortado a partir de mañana a las 7 de la mañana y hasta el viernes a las 18 horas aproximadamente. Se va a hacer una reparación integral de toda esa zona que está muy fea, muy peligrosa, los días de lluvia se junta mucha agua. Así que yo le pido colaboración a las empresas de transporte que ingresen por ruta 4, el transporte de larga distancia ya la comunicó a la terminal de ómnibus. También va a entrar por esa zona, por ruta 4. Y bueno, los vehículos livianos, hasta 7.000 kilos, van a poder ingresar por el Puente Aliar. ¿Habrá funcionarios de tránsito trabajando en el lugar? ¿Al menos el primer día para garantizar la seguridad? Sí, sí, los dos días vamos a estar nosotros cortando Bolivar Ayuquerí, que es donde se va a empezar el corte, hasta la rotonda de Villadela. Esa es una zona que va a estar vedada al tránsito, ya te digo los dos días. Los dos días completos, no es que a la noche se va a levantar y se va a poder circular. No, no, completo porque van a estar trabajando las máquinas, van a quedar ahí, así que va a estar cortado las 24 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.